Chillo y el Fonchi, este es Aide, el que nunca falla, vai Yo me puse a pensar, porque tu dudas de mi Si yo quiero expresar, lo que yo siento por ti Solo te quiero a ti, tan linda que eres tu Que me tienes aquí, tu amor es para mi Y es por ti que me estoy muriendo, por ti Tu amor es para mi, en Nueva York el cartel Y Joaquín el tabludo, Iba Mandarria Fiber, Rosa Bermúdez Te voy a hacer una casa en el aire pa' que me creas Porque te quiero y espero que un día también me quieras Te voy a hacer una casa en el aire pa' que me creas Porque te quiero y espero que un día también me quieras Yo me puse a pensar, porque tu dudas de mi Si yo quiero expresar, lo que yo siento por ti Solo te quiero a ti, tan linda que eres tu Que me tienes aquí, tu amor es para mi Y es por ti que me estoy muriendo, por ti Tu amor es para mi DJ Peque, Pedrito, Guacha y el Macha Tu a Camercito, aquí estoy yo Que te salve botando Tu amor es para mi, si, si, no lo dudes Tu tienes eso que me suba la nube Y me sube si me baja El Pakistán Mi, si, si, no lo dudes Tu tienes eso que me suba la nube Y me sube si me baja Es algo que me atrapa Algo que me mata Mi cama, la maña Voy a hacer una casa en el aire pa' que me creas Porque te quiero y espero que un día también me quieras Yo me sube si me baja Tu amor es para mi, si, si, no lo dudes Tu tienes eso que me suba la nube Y me sube si me baja Es algo que me atrapa Algo que me ma... Mi, si, si, no lo dudes Tu tienes eso que me suba la nube Y me sube si me baja Es algo que me atrapa Algo que me mata Me cama, la maña Voy a hacer una casa en el aire pa' que me creas Porque te quiero y espero que un día también me quieras Solo te quiero a ti Tan linda que eres tu Que me tienes aquí Como eres para mi Y ya estoy aquí que me estoy muriendo Tu amor es para mi Y... Tu amor es para mi Amén.